Solo un momento Para poder contemplar En tu ignorancia Dejando mucho que verga Por el otro cielo Por el que conocemos Y en mi familia Y de todos los besos Todo Occión Solo un momento Para poder contemplar En tu ignorancia Dejando mucho que verga Solo un momento Para poder contemplar En tu ignorancia Y en mi familia Y de todos los besos Y de todos los besos Todo lo que ves Todo lo que estás Y me meteré Saber quién soy Solamente lo que Soy Siento Sigo Peleando Por el mal Todo lo que ves Todas las mentes Y me meteré Cómo es quién soy Mientras Yo sigo aquí Peleando por nosotros Yo se iré Aquí de pie Y que se vaya entonces A la concha de tu madre Lá Ils Esperen Y El Eso że En Et Y Porque todas las llaves Dos, 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 dos De tus mentiras No hay nada que irá Es más Solo que te vas a ir a ti Solo que me gustas vez Es Solo que te vas a ir ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video